Esa señora solamente llegó a ocupar el lugar de la caja. Porque tu mamá lo dispuso. Y de estar maledadito por el dedo. ¿Tú eres el dueño otra vez? Él vio. Traicionó la confianza. Ok, entonces ya no quieres tú que Pepe ya no sea quien se haga cargo de la caja, que la caja... La controla Vicky. Yo la vi un día que iba llegando a la casa. En cuanto abrí la puerta, luego, luego ellas estaban acostadas en la cama. Esto a mí ya me da mucho que pensar. Hubieran pasado cosas que a ti no importan. ¡Qué imaginación! La verdad no sabe trabajar ella. Así se lo digo, no sabe trabajar. No sabe ni sacar una copia. ¿Para qué la contrataste? Elvia. Para que supervise y esté en la caja nada más. Pero ni siquiera sabe hacer eso. La señora así se puso su boquita para que le diera un beso. Yo le puedo dar los besos. La señora Elvia. Mi mamá tiene una amiga cariñosa. Capítulo de estreno. Esta tarde por Azteca 1.